Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es un estadio muy importante. El escenario perfecto para un partido como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Vio el desmarque, atención. La saca fuerte allá arriba. ¡Lays! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Remata el arco! ¡Uy, qué pedo! Estuvieron muy cerca. ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Ramos! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Estupendo desmarque! ¡Pasa el hueco! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Lays! ¡Ramos! ¡Puede rematar! ¡Metió el disparo! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para Tajana. ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Buen corte! ¡Excelente! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? ¡Patea el arco, hermano! ¡La gente quiere gober! ¡A ver esta! ¡Si meten una buena contra, puede terminar el gol! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¿La aguantará? ¡Le pegó! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! No sé si estaba incómodo o si apuró. Pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Lo tocaron, desinfracción, ¡hay tiro libre! ¡Bien! 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 ¡Atención, que ya le pegó! ¡Le quedó servido el remate otra vez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Un error grosero del arquero Le dejó la pelota servida con ese rebote Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas ¡Ramos! Impresionante ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble Va jugando por dentro La saca justo con buen rechazo Revienta la pelota sin sutilezas ¡Brillante habilitación! ¡Le pega desde ahí! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡En arma de finición! ¡Viva el fútbol! ¡Les duró poco la alegría! ¡Todo está como el principio! Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol Muchas veces un equipo se pone en ventaja A continuación A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la mano y de la gambeta Amarilla dice el árbitro ¡Ay, ay, ay, ay! Interceptaron justo ese pase al hueco Me parece que se apuró Con una pausa Podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero Me parece que a mí se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que noté que no están tan estáticos Salen permanentemente de esa zona Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales Arrastran marcas Es una estrategia interesante Esta es clara ¡Puede pegarle! Se anticipa Y la aleja del área ¡Qué contra tienen, por favor! La paz hacia adelante Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable ¡Ramos! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Se viene la modificación antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha ¡Deja apagando el marcador! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pasó muy bien Pita el árbitro, falta clara Tiro libre El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Y todo conmigo! ¡Gol! ¡Rompete la garganta! ¡Golazo! 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 ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! Bueno, no había manera de que perdonara desde ahí Intuyó dónde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue excelente Pero me resulta llamativa la pasividad de la defensa dentro del área El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Ya dieron vuelta al marcador ¿Podrán mantener este ritmo? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les queda... Corte impecable Era peligroso ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptaron justo ese pase al hueco Me parece que se apuró Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero Me parece a mí se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que noté que no están tan estáticos Se salen permanentemente de esa zona Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales Arrastran marcas Es una estrategia interesante Esta es clara Puede pegarle Se anticipa Y la aleja del área ¡Qué contra tienen, por favor! La paz hacia adelante ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable ¡Ramos! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera ¡Mira! Se viene la modificación antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Deja apagando el marcador Tiene espacio Puede ser Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pasó muy bien Pita el árbitro Falta clara Tiro libre El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Disparo al arco! ¡Gol! ¡Y todo conmigo! ¡Gol! ¡Rompendo la garganta! ¡Golazo! 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 ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! ¡Fesh! Bueno, no había manera de que perdonara desde ahí Intuyó dónde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue excelente Pero me resulta llamativa la pasividad de la defensa dentro del área El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad ¡Ya dieron vuelta al marcador! ¿Podrán mantener este ritmo? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les queda ¡No corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptaron justo ese pase al hueco Me parece que se apuró Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero Me parece a mí Se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que noté que no están tan estáticos Salen permanentemente de esa zona Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales Arrastran marcas Es una estrategia interesante ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! La paz hacia adelante ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable ¡Ramos! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Se viene la modificación antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha ¡Deja apagando el marcador! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pasó muy bien Pita el árbitro, falta clara, tiro libre El árbitro se la acerca, lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta, era gol casi seguro Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Y todo conmigo! ¡Gol! ¡Rompendo la garganta! ¡Golazo! 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 ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! Bueno, no había manera de que perdonara desde ahí Intuyó dónde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue excelente Pero me resulta llamativa la pasividad de la defensa dentro del área El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Ya dieron vuelta al marcador ¿Podrán mantener este ritmo? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja El juez invalida la jugada Están ya en línea Posición fuera de juego Muy bien, tenemos una modificación más Dos campos Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El Rolos marca que es el final del partido El Rolos marca que es el final del partido La final del partido Y como vamos a ver El Rolos marca que es el final del partido El Rolos marca que es el final del partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video